5 y 15 de la mañana, empezamos la semana. Bienvenidos a TV Noticias al Día. Hola Marisela. ¿Cómo estás Pilar? Muy buenos días, muy buenos días a todos ustedes en casa. Vamos de inmediato con la información. Momentos de desesperación. Vivieron usuarios de la estación Gamarra del metro de Lima. Ellos se refugiaron ante la balacera que se desató producto de un operativo policial contra unos ranqueados delincuentes. Minutos de terror que no tenían cuando acaba. Se comenzó a correr, a correr, saqueo, 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 saqueo. Pero una señora me dice, no, una nave, esta es una nave de aviación y acá se va a la balacera, dice. Claro, es que la balacera venía corriendo desde arriba, de San Pablo hacia acá. Una ráfaga de disparos se produjeron la noche del sábado en el cruce de las avenidas Hipólito Unano y la adhesión en la Vitoria. El miedo se apoderó de todos los que se encontraban en la estación Gamarra del metro de Lima. Hombres, mujeres, madres de familia con sus hijos en brazos y hasta ancianos, solo atinaron a correr y buscar un refugio para protegerse de los disparos. Estuvimos en el poste de ahí, en el muro, agachado con la cabeza, con la mano en la cabeza, y la gente no sabía qué hacer. Un señor salió corriendo de adentro diciendo que había un chico adentro con una pistola, un arma. Y toda la gente asustada que se retiraba. Por todos lados, han corrido. Todos eran así, cayendo, hemos caído, hemos escapado. Presos del pánico, el público atinó a esconderse detrás de las escaleras y en los ingresos a los ascensores. Otros optaron por comunicarse con sus familiares por celular. Seguridad del metro de Lima intentaba calmar a los usuarios, como por ejemplo esta mujer en silla de ruedas que quería salir a cómodo lugar. ¿A dónde vas a subir? Pero si no hay a tren todavía, mamá. Información policial refiere que se trató de un operativo contra la delincuencia, el cual tenía en la mira arranqueados asaltantes de la zona de San Pablo. ¿Pero cuántos disparos se escuchó? Dos nomás, de evento. Uno, lo que está vendiendo, lente, creo que ahí. Ahí uno, acá uno de evento. Fue donde vimos que comenzaron a pasar motorizadas dos señoritas, y fue que mi mamá me contó ahí que vieron que una chica estaba con la pistola arriba dando tiros. Yo de verdad vi y simplemente pensé que eran cohetillos que estaban haciendo sonar. Se trataba de una oficial Fénix, quien fue alertada por agentes del 105 que intentó impedir que los delincuentes huyeran. Sin embargo, lograron escapar de manos de la policía. La persecución se dio por esta parte de la avenida con dirección a aviación. En medio había muchas personas quienes estaban haciendo sus colas para ingresar hacia la estación Gamarra. Ellos no solamente atinaron a refugiarse en las instalaciones del metro de Lima, sino también en diversas tiendas en los alrededores. Y la gente ya no sabía qué hacer, entraba arrastrándose agachada. Mi familiar, dicho, se arrastró para ingresar. Los niños lloraban, incluso perdían los zapatos durante el camino. Una situación que alarmó a los comerciantes y vecinos de esta zona de Gamarra, ya que no sucede con frecuencia. Estos videos llegaron a nuestra central de WhatsApp 976-371-776, línea que se encuentra a su servicio. Cinco, dieciocho, dos tenderas utilizaban a sus hijos para delinquir. Bajo esta modalidad intentaron sacar prendas de una tienda de la modelo Miret Figueroa, pero fueron detenidas. Utilizaban nada menos que a sus propios hijos para delinquir. Se trata de las hermanas María Isabel e Hilda Luján Paredes, dos hábiles y maquiavélicas tenderas que fueron intervenidas robando prendas valorizadas en cientos de soles de una de las tiendas de Millet Figueroa en el Emporio Comercial de Gamarra. Simulaban ser compradoras cuando su finalidad era obra. La menor sustraiga la prenda y ellas en otro lugar lo... Como es menor edad, aparentemente estaría como un tipo de juego. Pero ellas se han practicado con la menor, le han enseñado esta habilidad con ese propósito de favorecerse indebidamente con prendas que no les corresponde, ¿no? Lo peor de todo es que no sería la primera vez que incurren en este delito. El grupo Terna ya está interviendo por segunda vez a estas personas porque también en una anterior oportunidad, aproximadamente hace dos meses, lo han intervenido por haber hecho este tipo de actividad ilícita utilizando menor edad. Las hermanas intentaron justificar su condenable actitud. Hemos agarrado un polo. ¿Y de dónde? De la camita. ¿Y de qué pasó? ¿Por qué le intervienen entonces? Por... por... por agarrar... por... por sustraer un polo. Y lo hice por necesidad. Lo que estaba agarrando, sí, mi hermano, ella, en su cartera, mi primo, mi primo. Sí, sí he agarrado, pero ya sé, yo no estoy diciendo que no, pero también hay polos que he comprado y lo han puesto ellos todo. Yo he tenido ahí mis boletas y el policía me los ha quitado. Ahí están mis boletas de los polos que he comprado. He comprado, he comprado, he comprado tres y... 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 y hemos agarrado los polos. Sí, estoy de repente. ¿Y esa porcaería dónde la... ¿dónde la... la venden? Eso no es para vender, es para uso. Las detenidas serán puestas a disposición de la fiscalía. Sin embargo, lo preocupante es qué pasará con los menores de edad quienes deberían ser tratados por psicólogos. 5 y 21 de la mañana y cambiando de información tras el asalto a la Universidad Católica el último viernes, un equipo de ATV ingresó a algunas universidades de la capital que comprobó lo que ya todos sabíamos, que los niveles de seguridad en estos centros de estudios distan muchos de ser los más óptimos. La Universidad Católica amaneció con fuertes medidas de seguridad y es que el asalto del último viernes al comedor de esta casa de estudios dejó a los estudiantes y profesores alarmados. Los zampones se hicieron pasar por alumnos e ingresaron al campus universitario tras maniatar a cinco personas. Jogaron 20.000 soles del comedor central. Además de equipos tecnológicos, luego huyeron por una de las puertas. Los universitarios nunca creyeron que un asalto de tal magnitud iba a suceder. Yo tenía el concepto de que la seguridad era lo más, digamos que tiene la mejor seguridad de todas, ¿no? Los agentes de seguridad estuvieron en la entrada de la universidad inspeccionando el ingreso de los autos. Todo era revisado minuciosamente, que decir, de la entrada de los estudiantes y profesores. Mochilas, paletines, todo era abierto para verificar qué había en su interior. Los alumnos, lejos de molestarse, dijeron sentirse más seguros en su casa de estudios. Recién hoy ya están revisando las mochilas y te están revisando tu TI, tu carnet, como que tres veces. Hay un montón de gente ahí que, o sea, los sheriffes están que revisan a cada rato tu TI. Algo que no es habitual, ¿no? No, nunca te revisan la mochila. Hoy día es el día que hay menos gente. Si ya se hacen el lunes van a ver unas colas inmensas. Pero supongo que será por estos días. Sin embargo, ante esta ola delincuencial, quisimos saber cómo se encuentra la seguridad en las diversas universidades del país. En una rápida inspección, llegamos a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, que está a pocas cuadras de la Católica. El ingreso fue fácil. Una vez dentro, caminamos por sus instalaciones por más de una hora, sin despertar mayor sospecha entre los agentes de seguridad. Como ven, hemos ingresado fácilmente a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. La seguridad no nos ha pedido en ningún momento nuestro documento nacional de identidad. Ante este detalle, los estudiantes de San Marquino fácilmente pueden ser blancos de la delincuencia. No vemos a nadie haciendo nada por aquí, cuidando ni nada. Yo veo que todo es igual, cualquiera entra por la puerta, solo mostrando, diciendo voy a entrar al centro de idiomas o algo así. No hubo problemas al salir de esta institución educativa, lo que demuestra lo vulnerable que es su seguridad interna. Fuera de ello, alumnos de San Marcos y la Católica manifestaron sentirse desprotegidos en los exteriores de sus respectivos centros de estudios, ya que la delincuencia aún no ha disminuido. 5.24 de la mañana y hasta con ametralladoras delincuentes, asaltaron un concurrido restaurante en el RIMAC. Según la dueña de este local, el blanco sería un prestamista. Y de frente han entrado caminando y en ese momento han sembrado el pánico, no sé ni qué habían dicho y ahí comenzó todo, ¿no? Porque se identificaron porque tienen capuchas negras y no pasan montaña. Es el testimonio de Marlene de la Cruz, dueña del restaurante La Hoya Cusqueña, un local ubicado en el RIMAC y que fue asaltado hace unos días por cinco sujetos. La mujer asegura que los delincuentes llegaron al establecimiento con armas y uno de ellos tenía en sus manos una ametralleta, lo que provocó que se retirara de la caja para buscar protección. Cuando salió de su escondite, la mujer pudo darse cuenta que los más de 40 comensales que estaban en el restaurante habían sido asaltados. Marlene indicó también que no escuchó ningún forzajeo con las víctimas. Y también lo que me llamaba la atención es que estos chicos eran de porte militar. Han tenido como un... Que se hubiera estado preparándose para el ejército, la marina, o sea, son chicos que tienen buen porte militar, que entrenan. Marlene de la Cruz tuvo que calmar a alguno de sus clientes, quienes estaban asustados. No le consta, pero a Marlene le manifestaron que entre las personas se encontraba un policía que no utilizó su arma. Para la propietaria de La Hoya Cusqueña, ubicada en la urbanización El Bosque, el blanco del asalto era un prestamista. La cañera tenía dinero y era prestamista porque la rebuscaron todo. Y a los demás la han rebuscado también, pero ella sobre todo, 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 la han tocado todo. La policía ha iniciado las investigaciones de este hecho, ya que aseguran que no es habitual que en un asalto utilicen una metralleta. 5 y 26 de la mañana y delincuentes armados también sembraron el terror en un gimnasio de Puente Piedra. Redujeron a la administradora, entrenadoras y clientes llevándose dinero y otros objetos de balón. Una vez más su gimnasio fue el blanco de un asalto en el distrito de Puente Piedra. Como muestran las imágenes de las cámaras de seguridad del local, una moto llegue a su estación en la vereda del gimnasio, de la cual descienden dos sujetos con cascos y capuchas. Por un momento duden en ingresar, pero al cabo de algunos segundos lo hacen. Todos sus movimientos serán captados por las distintas cámaras de seguridad. Ya al interior se dirige a la caja donde se encuentran la administradora y un entrenador, los cuales son rápidamente reducidos. Los delincuentes se llevan todo lo que encuentran a su paso. Uno de los hombres se dirige a otro ambiente y al regresar lleva a la sala principal a la administradora y el entrenador junto a otro grupo de muchachos. Todos son obligados a tirarse al suelo. Tras ser reducidos, los delincuentes obligan a la administradora a ingresar a otro ambiente, donde al parecer guardaba una fuerte suma de dinero. Personal de la erinque del distrito ya tendría identificados a los dos sujetos que saltaron el gimnasio y su captura sería inminente. 5.28 de la mañana es momento de irnos a la pausa y al regresar imágenes de jirafas que han sido registradas alrededor de todo el mundo. Eso al volver, pero también vamos a tener la jornada deportiva de ayer. Y es que Alianza empató con César Vallejo con todos los detalles. Regresamos aquí en ATV Noticias al Día.